10 pechadas que se tire ahí 1, 2, 3, 4, 5 Que se tire 10 pechadas si no dejámoslo ahí Si no metámoslo para adentro, si no da 10 Si no da 10, métalo para adentro La de la patria Una, ya se puede ir 10 pechadas que se tire ahí 2, 3, 4 5, que se tire 10 pechadas si no dejámoslo ahí Si no metámoslo para adentro, si no da 10 Si no da 10, métalo para adentro La de la patria Una, ya se puede ir La de la patria ¿Por qué? La de la patria ¿Por qué la patria podemos ir ahí? La pechada Ya ahí La patria La patria ¿Por qué? La patria La patria Gracias por ver el video.